La segunda raya, la entrega del pinar al golfo, gozó de la vistosidad que la niebla le permitió y siguió el camino y el frío que en realidad nunca se fue. Empezó a atardecer y el cansancio ya no se podía disimular. Vengo muerta, qué cansadita. La metodología nos ha fatidado todo. Hemos pasado frío, hasta por gusto viento y hasta agua. Pero en Tejegüete, la última frontera se respiraba cierta tensión, se frenó el avance. Discrepancias entre los bailarines que recibían y los numerosísimos que entregaban le robaron brillantes al cambio y dilataron dos horas dentro de la iglesia este momento. En que la Virgen entra por fin al templo, la parte más gruesa de la promesa se había cumplido. Pero este año no se puede evitar con mácula por distintas razones. Por una serie de desencuentros que han marcado esta jornada y que vienen a quitar esa nota de alegría que tiene la bajada y que yo creo que esto no se puede volver a repetir. Aunque haya mucha gente, uno lo agradece que venga, pero ya no es tan íntima. Él llevó toda la noche aquí esperando a la Virgen, que estaba cansada. 19 horas después, la Virgen de los Reyes llegó a la villa en una edición de la bajada que pasará la historia por la impuntualidad y el frío en todos los sentidos. Pero las lágrimas terminaron aflorando por cansancio, por rabia, pero a pesar de todo, por la emoción que despierta tantos siglos después, una tradición en la que todo el mundo coincide, necesita un replanteamiento.